Pues parece que tenemos contrincante, vamos a ver ahora con los pokémon que hemos elegido. Punto de acero, genial, a este nos lo cargamos ya. Unos fuera, chavales. Y Dinamax y Maxi Helada, vamos, sin pensármelo. Y ahora, todo depende de nuestros índeres. ¡Ey! ¿Qué pasa? Soy Sanger, bienvenidos de nuevo a mi canal y hoy seguimos con el competitivo, así que ¡vamos allá! Pero antes de empezar, vamos a introducir un código que nos ha mandado uno de nuestros suscriptores, que es José V. Moreno, para conseguir a Zacian Guazamacenta en Saini. Así que vamos a ver. Bien, código introducido. Ya nos está buscando el regalito. Ha ocurrido una cosa inexplicable. Verás, te había comprado un regalo, pero sin querer me lo tragué. Y el regalito es el siguiente. Un buen Zamazenta Saini, para que lo podamos disfrutar. Mira, mira cómo nos viene, cómo nos viene. Regalito de Navidad. Pues aquí tenemos al Zamazenta Saini, perfecto. Nos viene con el objeto escudo oxidado, que está muy bien. Tendré que mirar bien sus estadísticas y tal, pero está todo como inmejorable, según me ha parecido ver. Ahora lo miraremos aquí. Está todo inmejorable, menos el ataque especial, que como le baja, no hay ningún problema. Perfecto. Y en el último directo de Twitch, Javier343 me regaló dos Pokémon Sainis, también preparados para competitivo. Y aquí los tenéis. El primero es un Cinderace, que además es Gigamax, perfecto. Vale, como podéis ver, aquí están los ataques y tal. Este lo probaremos ahora. Y aquí tenemos a otro, también preparadito. Los dos son Sainis, ¿eh? Y son todos preparados para competitivo. De Zamazenta, no sé si haremos uso. Los puntos de entrenamiento seguramente no los tenga entrenados. Vale, pues confirmamos que los puntos de entrenamiento no los tiene entrenados, ¿vale? Zamazenta, por tanto no vamos a hacer uso de él ahora en estos combates individuales. Pues ya lo tenemos todo preparado. Estos son los Pokémon en los que en principio vamos a estar testeando en este vídeo. Así que empecemos. Pues se viene ya con Batito. A ver si hemos acertado con nuestra selección. Si podemos, con Ferrazor vamos a hacer la estrategia de Tramparrocas a saco, Tramparrocas todo el rato. Nos está haciendo él la misma. Vale, es bastante rápido respecto a nosotros. Entonces, vamos a ver si... Este es el Cheta del Ataker. Claro, si aumenta la velocidad, le afectará mucho más girobola. Pues no podemos hacer casi que nada, ¿eh? Porque encima me está bloqueando la salida y no puedo cambiarlo, entonces... Se ha subido la velocidad, se ha subido el ataque y ya no puedo hacer nada contra él. Si Vaporeon Gigamax aguanta el ataque tan chet... Buah, ni de... Buah, ya está. Ya la tenemos clara. Porque un Dragonite ya... Porque un Dragonite ya... Dinamax ya... Y ya no podemos hacer nada. No, porque encima tiene el ataque súper chetado, o sea que... ¡No ha aguantado! ¿En serio? No entiendo nada. Bueno... Pues mira que se lo carga, ¿eh? ¡Ah! ¡No! 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 No lo ha aguantado. Bueno, pero hay una forma en la que puede morir ese Dragonite. Y es haciendo maxi barrera y aguantando los golpes así. Pues ya no podemos hacer nada, chavales. Contra esto no podemos hacer nada. Ataque y velocidad de elevados no... Estaba perdidísimo desde el momento en el que Dragonite no me dejaba huir y se ha chetado la velocidad y el ataque. Ahí ya estaba claro. Pues parece que tenemos contrincante, ¿eh? Vamos a ver... Ahora con los Pokémon que hemos elegido... Vamos a hacer un buen latigazo... Lo aguanta, perfecto. Punta de acero. Genial. A este nos lo cargamos ya. Uno fuera, chavales. Y Dinamax y maxilada, vamos, sin pensármelo. Nos hacemos un poco de ventamos... Dos queremos revisar los esos dos y cerró laMP دada de jede AFP data del啊 alley. surveyamos los primeros metros mundiales en el que hay un lugar en medio qué así. Ya son los derechos, trasladad una armada. Uff, no nos lo hemos cargado... Pero aún me queda una cosita por hacer y es que Vaporeon tiene protección. ¡Ah, pero ha fallado! Pensaba que podría hacerlo. Y ahora todo depende de nuestros cinderails. ¿Vale? ¿Será capaz de reventarlo o qué? ¡Uff! No lo sé. ¡Grande ahí nuestro cinderails! ¡Qué grande es ahí! ¡Muy bien! Y este es el Pokémon que Javier me pasó en el último directo de Twitch. ¡Grande Javier! En realidad esta victoria se la ha marcado tu cinderails. Y empieza otro combatito. Me lo imaginaba porque lo he visto que lo tenía en el equipo. Así que lo que vamos a hacer es, lo primero, quitarle el disfraz. Para quitarle el disfraz, eso lo primero. Sí, porque seguramente ahora haga danza espada. Y para que me aguante un poco todo, bueno, yo creo que con Maxi Metal, con Cabeza Hierro, me lo cargo. Sí, voy a hacerle un Cabeza de Hierro normal. Vale, me aguanta el golpe. Perfecto, uno fuera. Es cierto que me he quedado con poca vida, pero como tengo protección... Nada, este combate está perdido, pero... Vamos a hacer Cabeza de Hierro. Vamos a hacerle un Skaldar. No sé quién me va a sacar. Lo quemamos. Me interesaba quemarlo. Lo que me interesaba a mí era quemarlo. Entonces, creo que nos aguanta otro golpe. Vamos a hacerle otra vez Skaldar. No, tío, pensaba que lo aguantaba. Vaporeon, tío. Dinamax y Asako. Ahora sí viene el Ocho. Genial. Grande ahí nuestro Cinderace. Perfecto. Lo demás que tiene terremoto, pero... Lo ha aguantado de momento. Grande ahí. Grande. Lo ha aguantado bien. Lo ha aguantado perfecto. Y otra victoria, chavales. Grandes ahí. ¿Así de fácil? ¡Sí! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y estad atentos al próximo vídeo competitivo de Pokémon Espada y Escudo. Recordad, como siempre, suscribiros a mi canal y darle a la campanita. También podéis seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! Always look on the bright side of life.